para una mejor experiencia use audífonos en caso de requerirlo active los subtítulos comencemos hace mucho tiempo cuando vivía en el pueblo de mi madre se le avisó que un tío muy cercano a la familia había sufrido un accidente por lo cual mis padres así como varios familiares que vivían por la zona fueron en su auxilio debido a las consecuencias de este mismo fue internado de gravedad en el hospital del lugar por la noche toda mi familia estaba enfocada en ayudarlo pues se encontraba muy delicado mis padres se ausentaron en casa un par de horas para ver en qué pudieron ayudar debido a la hora y que en aquel sitio no se permitía el ingreso de menores nos dejaron a mi hermano y a mí él con tan solo tres años y yo que si no mal recuerdo tendría unos 12 años a esa edad sabía más o menos cómo cuidar de mi hermano así que me lo dejaron encargado mis padres salieron de la casa a eso de las 9 de la noche mi hermano estaba en la cama durmiendo tranquilamente mientras yo estaba sentada a un costado viendo el televisor el tiempo pasó de pronto empezó a ser mucho viento como si quisiera llover pero el cielo estaba totalmente despejado me paré y fue a la cocina por un vaso de agua cuando regresé vi que vi que la ventana del cuarto estaba abierta y junto a mi hermano que seguía dormido estaba una señora con un aspecto muy deteriorado como si se tratara de una anciana la cual estaba acariciando el cabello me asusté mucho y casi lloro de la impresión pero al ver que esa señora estaba tocando a mi hermano tomé valor le pregunté quién era a lo que ella simplemente respondió vengo a cuidar a tu hermano hija al desconocer aquella señora tomé todo lo que tenía la mano y se lo empecé a lanzar ella se separó inmediatamente y trató de cubrirse el ruido hizo que mi hermano se despertara y comenzara a llorar muy fuerte la señora atemorizada salió corriendo por la ventana yo corría hasta ella también y pude ver claramente como ella trepó la barde salió hacia la calle todos los perros que se encontraban afuera comenzaron a ladrar como locos puse llave a todas las puertas y me encerré con mi hermano quien seguía sollozando cuando llegaron mis padres les conté lo que nos había pasado ellos no dudaron en decir que una bruja se había metido a la casa y se había intentado llevar a mi hermano pues en la zona se rumora mucho sobre estas criaturas desde aquel día mi madre colocó una cruz debajo de nuestra cama es un caso que la bruja quisiera volver lo cual nunca sucedió una peculiar y extraña historia le ha sucedido a mi familia en varias ocasiones verán tengo una amiga muy cercana de nombre mari de la cual se ha desprendido una rara casualidad si es que se le puede llamar así y esas que cuando mar es una fiesta grande y muy glamurosa uno de mis familiares le sucede una tragedia en este caso han sido mis primos los afectados hace unos meses ella organizó una fiesta de graduación para una de mis primas de nombre jessica días después de aquel festejo jessica fue echada de su casa y las causas fueron poco conocidas tiempo después mario organizó una fiesta de 15 años y 10 posteriores a aquel otro de mis primos de nombre juan carlos fue acusado de robo estas no han sido las únicas tragedias que las fiestas que mario organizado han traído y hasta cierto punto no sé si se trata de una casualidad o si en verdad hay algo detrás de aquellas festividades ya que es algo raro que este tipo de cosas sucedan y más cuando la fiesta que se celebra todo parece estar en calma brujería coincidencias presagios de un mal agüero no lo sé pero algo muy extraño rodea aquellas fiestas yo iba en sexto de primaria cuando esto ocurrió recuerdo que estaban próximas las fiestas patrias por lo cual todas las tardes iba a ensayar a la escuela pues yo estaba en la banda de guerra la escuela no era del todo grande ya que vivíamos en un pequeño pueblo a pesar de ello se sentía muy sola debido a que éramos unos siete miembros los que conformábamos la banda y algunos más que iban a ensayar las coreografías de la escuela a esas horas uno de los pocos trabajadores que se encontraba en el lugar además del profesor de música y el corista era el conserje un señor de edad avanzada que llevaba muchos años trabajando ahí una tarde cuando habíamos terminado de ensayar fuimos a dejarnos instrumentos a la bodega pues estos eran propiedad de la escuela ese día tuve un malestar estomacal lo que hizo que me tardara varios minutos en el baño fue por ello que no pude ir junto a mis demás compañeros a dejar los instrumentos una vez que salí del baño fui hasta la bodega a dejar mi tambor cuando entré a dejar este vi que de una vigueta estaba colgado algo algo se mecía de un lugar a otro al acercarme vi que vi que se trataba del conserje que estaba colgado ahí avisé lo más pronto posible a mi profesor de música quien tomó cartas en el asunto la verdad ese acontecimiento en su momento no me pareció tan traumante pero hasta hace algunos años ya con la mayoría de edad cumplida empezó a tener varias pesadillas recordando aquel momento lo que me ha llevado a acudir al psicólogo y afortunadamente esto me ha ayudado a superar aquel hecho tan trágico pero pero aún tengo ese amargo recuerdo de aquella tarde cuando aquel conserje se mecía de un lado a otro esta historia me la contó mi tío hacía ya un buen tiempo cuando mi tío estaba un poco más joven emigró por varios años a los eeuu él vivió y trabajó en minnesota en una ocasión varios de sus amigos lo invitaron a vacacionar en un bosque muy grande y popular de la zona ellos tenían planeado a pasar todo el fin de semana acampando en ese lugar la primera noche que ellos pasaron en aquel bosque ya eran altas horas de la noche mi tío dijo que escuchó unos ruidos como de un animal muy desesperado con el temor de que fuera un oso algo muy común en aquel lugar decidió no salir de su casa de campaña pues tenía miedo que éste pudiera atacarlo a la mañana siguiente cuando despertaron vieron enormes huellas en todo el lugar huellas muy grandes en forma de un pie humano sus amigos comenzaron a bromear en que se podía tratar de pie grande la noche siguiente algo muy similar sucedió ruidos escuchaban por la madrugada pero esta vez mi tío si se paró y salió de la casa de campaña para su mala suerte lo único que vio fueron varios mapaches comiéndose las sobras de la comida el último día cuando estaban pescando en el río él salió a hacer sus necesidades alejarnos un poco de sus amigos cuando éste había terminado se acercó al río para lavarse las manos en ese momento vio como una criatura gigantesca de más de dos metros de alto estaba parado cruzando el río varios metros abajo de él esta criatura estaba bebiendo agua en el momento en que él vio a mi tío éste se echó a correr hacia la inmensidad del bosque mi tío inmediatamente lanzó un grito todos sus amigos llegaron enseguida para ver qué había sucedido mi tío lo único que pude decir fue que vio una criatura de más de dos metros de alto cubierta o de pelo con una forma totalmente humana caminando erguido en dos piernas aquel hecho hizo que muchos de sus amigos lo tiraran de loco y se burlarán de él pero mi tío está completamente seguro de lo que vio mi tío regresó a ese bosque durante nueve años de manera consecutiva tratando de conseguir una fotografía de lo que él dice ser pie grande y él es uno de los creyentes más fuertes de su existencia debido a lo que vio aquella mañana en aquel bosque de minnesota te invito a formar parte de los colaboradores del canal función que tiene múltiples beneficios entre ellos vídeos exclusivos series inéditas y encuestas donde tú eliges el tema del siguiente vídeo si tienes alguna historia que quisieras compartir puedes hacerlo enviándola al correo que está en la descripción asimismo puedes seguirme a través de facebook link en la descripción te ha hablado el cuenta historias te deseo una linda y oscura noche